Hola que tal mis amigos, ¿cómo están? Aquí estamos ahorita en el estanque donde tenemos a Taspaco y quería mostrarles lo grande que están en Taspaco después de año y medio aproximadamente que tienen dándole buena alimentación y esos animalitos crecen rápido Bueno pues sin más que decir, comenzamos con el video y bueno mis amigos como pueden ver aquí tenemos las estrellas del canal vean, aquí está el Oscarín, está el agua sucia porque ya quieren una limpieza y vean las Taspaco, estas las quiero mostrarles hacerles, sacarlas de ahí para mostrarles el tamaño que tienen estas bellezas vean, y le vamos a dar hoy alimento, alimento de este de este le damos y estas especies de peces les encantan vean que belleza, la más tiene un poco de comida para que vean como se alimentan bueno vean, este es muy buen alimento para darle a los cíclidos, vamos a poner por acá para poder mostrarles y hoy les vamos a dar un par para que vean como comen, vean es extraordinario ver a estos peces aparte de esto, las Paco le damos manzana a veces le damos le damos también ciruela también come zanahoria también he llevado al estomate y lo aceptan pero en trocitos para no asuciar el agua les he hecho poco vean, aquí hay algo que está la masa acá en el recipiente y como les decía estos los Oscar si son carnívoros también las Paco comen carne también igual pero también comen fruta vean que enorme está la verdad que me encanta ver ahorita le tenemos el oxígeno porque este filtro la bomba tengo que repararla aquí está la tengo que reparar todavía pero en eso estoy si no tienen remedio pues tendré que comprar otra y le vamos a tirar alimento bueno ahora que les parece si atrapamos a estos hermosos peces para mostrárselos que tamaño tienen vean las Paco como se ven enormes la verdad y le vamos a tirar todo el alimento para recomerse este alimento es muy bueno para dárselos a mis Oscar y así es como los alimentos vean que belleza la verdad que me encanta a los que quieran hacerse de esta Paco así tendrían que tener espacio suficiente porque en cuatro meses en cuatro meses me llegó el tamaño que tiene el Oscar vean solo voy a mostrar el tamaño que tiene vean el tamaño esta mi mano esta enorme el Oscar vean este alimento les encanta y ahí hay unas pepescas también que tengo de fondo vean la piscina esta algo sucio del fondo es alga porque aquí pega un poco de sol como pueden ver ahí pero ya me voy a encargar de solucionar este tema para tener el agua yo creo que esté totalmente cristalina esta cristalina vean pero tienen el fondo ese sucio es normal pero yo lo voy a limpiar lo limpio cada fin de semana vean que enorme está hoy voy a dar la vuelta por aquel lado y vamos a atrapar las Paco para que puedan ver que tamaño tan colosal tienen están bastante grandes me encantan la verdad y vamos a ver hasta que tamaño alcanzan porque en esta piscina es grande de 1600 litros vean y aquí le voy a poner también una una malla que ya la tengo ya lista que en otro video la vamos a poner para que no salte porque cuando estamos durmiendo en esta parte es donde dormimos aquí en esta ventana ahí está el dormitorio y se escucha el el sonido cuando saltan y no quiero que de tanto salto caigan acá y las encontremos ya muertas bueno voy a dar la vuelta lo vamos a mostrar entonces vamos a sacar una Paco y la vamos a mostrar para que ustedes puedan verla y ver que grandes están y bueno mis amigos vean aquí compré esta malla hace días porque ya están enormes los animales y es con las redescidas normales con el salabre normal no cabían las Paco ya con este caben muy bien y no las no las golpeamos ahora vengan acá a ver el más grande y es aquel que está allá el más yo creo que no salió por la calidad pero eso vamos a capturar a ver quiero mostrarles el más grande porque hay uno pequeño y uno grande voy a alargar este palo vamos a alargar porque así no llega porque este está allá donde estamos vean este lo compré aquí en un bazar chino y la verdad que me ha servido bastante para dominar a estos peces sin necesidad de golpearlos porque antes con un recipiente les voy a enseñar el Oscar primero cómo está este hermoso agarrarlo todo de una vez a la pareja vean qué enormes están también los Oscars vamos a ver si se deja agarrar sin vamos a agarrar la hembra primero estos los manipulo con cuidado no quiero que me bañen están agresivos la verdad y esta es la parejita tengo la hembra y el macho están agresivos amigos vamos a ver si los muestro con la malla ya me bañaron y ahí están vean vamos a mostrarles por acá porque están agresivos vamos a meter a la boca no los quiero tener bueno estos creo que son más agresivos que las los vamos a liberar porque no los quiero estresar porque venimos por las cuatro la verdad que los animales son agresivos las cuatro son más pero se amansan conforme se vayan cansando yo creo que dará la pequeña ven estos tiburones este si yo digo que pesan las diez libras tiene que enorme está grande y lo que hago yo es hacer esto para cansarlo lo hacemos y la sacamos para que se vengan agarrar ya lo he hecho ya varias veces tienen potencia tienen potencia la verdad que poder de de peces esto y esta es la es la más pequeña vean ahí anda ya cuando ya deje de aletear así como lo hace pues ya la podemos manipular pero yo creo que agarrar el más pequeño la más grande está de aquel lado vean así la voy cansando hasta que ya se tranquilice y podamos sacarla y mostrarles vean que enorme vamos a ver si ya se cansó y esperemos de que se deje atrapar para que ustedes vean tamaño vean que enorme está vean vean mi mano está bastante grande vean que enorme está mis amigos bastante grande vean que belleza ya la vamos a meter al agua porque se puede brincar aquí el agua ahora una foto con la miniatura vean que belleza mi amigo pesa bastante la verdad vean la vamos a meter al agua la vamos a meter al agua vean que enorme esta la calcula unas yo le calculo unas 10 libras si no es que más pero está enorme bueno mis amigos este video se lo quería hacer para mostrarle a esta belleza de peces la verdad que son bastante exóticos y me gusta tenerlos por eso es que los tenemos aquí en esta piscina porque no tenía más espacio donde tenerla no tengo un acuario suficientemente grande para poder tenerla voy a limpiar un poco aquí para que caen hojas y con esta malla esta esta salabre este salabre de verdad que me ha servido bastante para poder atraparla sin problemas porque antes usaba un como colador que tenía y se lastimaba pero ahí estamos ya mis amigos ahí estamos ya ahorita con el brío del sol no se ve pero las dejamos tranquilos porque no quiero que se nos incomoden por estar las molestantes bueno mis amigos hasta acá dejamos este video espero que les haya gustado son de las Pacu aquí las tenemos en este estanque en esta piscina espero que les haya gustado el video nos vemos hasta la próxima no olviden dejar su like si les gustó el video nos vemos hasta la próxima en un nuevo video adiós gracias